¡Vamos! Este es el segundo año, la segunda vez que sale. ¿No sé tu gran reserva? No sé, está el 2005. Hola. Puesto que sigue siendo el punto de encuentro de los grandes amantes del Habano y a nivel mundial sigue siendo reconocida como la feria internacional mejor para el premium, para los tabacos premium. El Habano es un producto realmente tan fuerte, tiene una imagen, un prestigio, tiene un aroma, un sabor, un gusto, que fideliza de manera única, por eso son únicos de 1942, fideliza de manera única a sus consumidores y sus consumidores buscan cualquier solución que sea posible y sea legal para poder continuar degustando el Habano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video